Bienvenidos mis amigos, este es De Camino, programa 2.32. En esta ocasión estamos cerrando una pequeña serie que hemos llamado Arquitectos de la Separación entre Ciencia y Fe. Cuando hoy muchas personas piensan que la ciencia y la fe son irreconciliables y que si vas a ser una persona científica y una persona razonable, entonces tienes que despedirte de todo lo que es la fe. O si vas a ser una persona creyente, entonces despídete de lo que es la razón y de lo que es la ciencia. Esa manera de pensar no salió de la nada, salió de personas específicas y de su modo exacto de expresarse. Por eso hemos hecho todo un recorrido en esta especie de elenco de autores, los Arquitectos de la Separación entre Ciencia y Fe. Y hoy concluimos no con un autor, sino con un modo de pensar que es el antecesor inmediato de la moda de ateísmo que va a ser tan fuerte en el siglo XIX. Pero antes del ateísmo hubo otra cosa que se llamó el deísmo. Entendamos que es el deísmo y entenderemos muchas cosas de la separación entre ciencia y fe. Así que bienvenidos, esto es De Camino. Cuando hemos mencionado a los Arquitectos de la Separación entre Razón y Fe, nos hemos referido a autores desde el siglo XII, que es el caso de Averroes, filósofo, pensador, médico y jurista musulmán, hasta pensadores del siglo XVIII e incluso el XIX como Immanuel Kant. ¿Qué tienen en común todos estos autores? Obviamente difieren en muchas cosas, pero hay elementos comunes, y esos elementos comunes se pueden agrupar bajo un término que se utiliza en filosofía y es el término deísmo. Deus, en latín, significa Dios y por consiguiente el deísmo no niega a Dios. En principio no lo niega, pero sí niega o por lo menos cuestiona la relación de ese Dios con los seres humanos y con el mundo en general. Entonces no niega a Dios, pero niega la relación de ese Dios que ahora ya toca ponerlo entre comillas con el mundo de los hombres, con el mundo humano. ¿Qué significa esto en concreto? Yo creo que aquí conviene recordar algunos elementos de la filosofía antigua. Filósofos como Aristóteles, Platón, Plotino y los estoicos, por citar solo algunas de las corrientes principales, hablaban de un Dios, hablaban de un Logos, hablaban de un ordenador, alguien que ordena el mundo, que incluso está en el origen del mundo, pero que no interviene en el mundo. Veamos, por ejemplo, cómo lo decía Aristóteles. Para Aristóteles, el tema principal ¿cuál era? El tema era que ese Dios que existe ciertamente es un Dios que solo puede aspirar a lo que es más digno, a lo que es más bello. Dios no se va a rebajar, por así decirlo. Esta será una de las características precisamente del Dios cristiano. El Dios que se nos revela en la Biblia es un Dios que se abaja hasta el extremo de la humillación y la cruz. Para Aristóteles eso es impensable. Este Dios de Aristóteles lo único que puede hacer es pensarse a sí mismo. Es un Dios que podríamos llamar un Dios solipsista. un Dios que solamente se piensa a sí mismo y que por consiguiente se desentiende del mundo. Ese es el Dios de Aristóteles. El Dios de Platón que se identifica con el ser es un Dios todavía más retirado del mundo porque el ser que es la perfección suma en la filosofía de Platón en la filosofía de Plotino este ser este ser platónico es un ser que se degrada por emanación del mundo es decir el mundo material viene a ser prácticamente una degradación este Dios se degrada al producir el mundo de manera que el mundo no tiene que ver con Dios y según la filosofía platónica lo que hay que hacer es eliminar este mundo para ascender hacia Dios. Ese es el pensamiento platónico. por consiguiente ese Dios no tiene que ver con el mundo algo parecido sucede con los estoicos para el mundo para los estoicos existe esto que hemos mencionado antes existe un logos esto ciertamente existe pero ese logos es indiferente a nuestros deseos es indiferente a nuestras necesidades es simplemente el modo como son las cosas así son y no pueden cambiarse uno lo que puede hacer es aprender a vivir según ese logos pero según los estoicos que son los grandes defensores de esta idea del logos según los estoicos yo puedo aprender puedo digamos aprovechar si es más o menos como las corrientes del océano yo puedo meterme en una de esas corrientes oceánicas y puedo avanzar en esa corriente pero yo no la voy a poder cambiar de manera que esa corriente oceánica ese logos que fluye ese logos que gobierna que reina a su manera es indiferente lo que tienen en común todas estas posturas que son muy representativas de una gran parte del mundo antiguo es que la divinidad es indiferente esta palabra es clave la divinidad es indiferente a la necesidad del ser humano indiferente a las necesidades o deseos del hombre esa es la característica de esos dioses cuando viene en la historia de la evolución del pensamiento cuando viene el renacimiento que hunde sus raíces en el siglo XV y se desarrolla siglo XVI sobre todo en ese en ese siglo clave se va a producir un retorno al mundo clásico el mundo clásico se considera el verdadero modelo de humanidad entonces el renacimiento se vuelve al mundo clásico y prefiere el dios o los dioses de ese mundo clásico llamamos aquí clásico los dioses o la divinidad podríamos decir ese mundo clásico corresponde a la indiferencia entonces ¿qué es lo que se va a rechazar a partir de este de este modelo renacentista? ¿qué es lo que se va a rechazar? lo que se va a rechazar es básicamente la intervención de Dios eso quiere decir que la acción salvadora de Dios la revelación de Dios y la presencia sacramental de Dios van a ser radicalmente negadas por este sistema eso es necesario tomar en cuenta entonces la acción directa llamémosla así de Dios la acción directa y actual de Dios eso va a ser negado va a ser negada la revelación de Dios ¿qué significa la revelación de Dios? que entonces no es posible hablar de una escritura no es posible hablar de profetas no es posible hablar de que Dios manifieste su voluntad y por consiguiente la presencia real de Dios en la iglesia o en los sacramentos también va a ser negada estos tres elementos van a ser negados ¿y eso qué quiere decir? eso quiere decir que el deísmo aunque no niega a Dios y aunque dice digamos nominalmente presenta a Dios como una especie de explicación última del mundo físico ese Dios no interviene ese Dios no se revela ese Dios no está presente ni en una iglesia ni en unos sacramentos toda esta presentación todo esto es lo que se considera lógico y se considera racional cuando hemos hablado de las posturas por ejemplo de Kant cuando hemos hablado de Hume incluyendo sus ataques a la religión cuando hemos hablado del movimiento enciclopedista en todas esas manifestaciones y en muchos otros autores que hemos nombrado está esta idea de que la religión debe ser racional y se entiende ojo con esto esto es lo más importante la racionalidad se entiende como la desaparición de lo sobrenatural entonces lo racional se entiende lo entienden ellos como desaparición de lo sobrenatural esta sola frase es la que nos da perfecta explicación de por qué se da una absoluta separación entre la razón y la fe porque se ve a la fe como conectada con lo sobrenatural y por supuesto la razón está conectada con lo racional entonces como lo racional significa la desaparición de lo sobrenatural porque en lo sobrenatural no podemos utilizar los métodos racionales que nos sirven para comprender este mundo visible entonces tiene que declararse la separación entre la razón y la fe es decir que este modo de pensar que es el más generalizado en las élites intelectuales del siglo XVIII es el que va a marcar la entrada al siguiente siglo el siglo XIX esta afirmación de Dios un Dios lejano un Dios que no interviene un Dios un Dios que no está presente ha sido llamada la filosofía del Dios ocioso muy parecido al Dios de Aristóteles está únicamente metido en su propio pensamiento es completamente ajeno a lo que nosotros podemos conocer de él fuera de que es el origen de las cosas pero él no se mete en el mundo nosotros no nos metemos con él fíjate que este Dios ocioso es un Dios en el que no es posible ninguna forma real de comunión y si no es posible ninguna forma real de comunión quiere decir que ese Dios no nos interesa porque nosotros tampoco le interesamos a él ese es el fruto envenenado del deísmo lo que a mí más me llama la atención de esta historia del deísmo es como esta manera de pensar que empezó en las élites intelectuales y políticas del siglo XVIII ha llegado a generalizarse hasta convertirse prácticamente en la norma de pensamiento de millones y millones de personas y todavía hay gente que cree que la filosofía no tiene impacto en la vida real bueno aquí seguimos de camino bocados de conocimiento para que tu fe no se muera de hambre 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 no se muera de hambre